Un ciudadano fue atropellado en la localidad de Bellavista por un autorrutero de la empresa Tosac, que se dirigía de Tocache a Tarapoto. Según la versión del chofer, los frenos se vaciaron al pasar el rompe muelle que se encuentra ubicado cerca del distrito de San Rafael. Un ciudadano fue atropellado en la localidad de Bellavista por un autorrutero de la empresa Tocache a Tarapoto. Un ciudadano fue atropellado en la localidad de Bellavista por un autorrutero de la empresa Tocache a Tarapoto. El herido, quien es el propietario de una funeraria en la localidad, fue auxiliado en primer lugar por los pobladores que transitaban por la vía. A este lugar llegó la ambulancia para poder trasladarlo hasta el hospital de la localidad. Un ciudadano fue atropellado en la localidad de Bellavista por un autorrutero de la empresa Tocache a Tarapoto. No, 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 no. No, 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 no. No tuvo problemas durante todo el trayecto. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no.